¡Qué bella es la vida! Y más cuando se sabe vivirla intensamente. Y sobre todo hay que saber defenderla. Escuchar esa voz interna que llaman instinto y que nos dice que hay que luchar por la vida. Enfrentaremos momentos dolorosos y quizá alguna difícil decisión. Pero nuestra respuesta siempre debe ser la misma. A pesar de los riesgos, a pesar del peligro, siempre debemos escoger, sin duda, la vida. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. El La Rosa de Guadalupe.mx 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 Gracias.